Entonces, ahora sí, llegamos al capítulo 6 de la reconstitución del pensamiento crítico. Lo que he hecho antes es hacer una introducción a cómo es que se llega al tema, cómo es que Hinkielamera. Lógicamente, prepara las categorías con las cuales se puede llegar a este tema. Entonces, lo que voy a hacer es no solamente exponer el texto, sino verlo desde lo que estamos trabajando, o sea, digamos, ya en desarrollo. Un montón de cosas que no están dichas acá, que yo en parte les hago decir. Les hago decir en el sentido de que lo que está dicho, en mi opinión está bien dicho, pero visto desde el mundo andino-amazónico, se puede desarrollar en este sentido. Es un poco lo que estoy intentando hacer. O sea, no es una mera exposición de lo que dice Hinkielamera. Lo primero que, por eso se llama reconstitución, no es la constitución, por decir. Lo primero que él intenta aclarar es lo que significa la reconstitución. Nos dice la reconstitución es solamente posible en continuidad, ¿no? Y esto, bueno, es central, digamos, en lo que podría significar de hoy en adelante el pensamiento crítico. En un texto que estoy escribiendo, elaborando, yo estoy diciendo que el pensamiento crítico ha degenerado en el siglo XX de tal modo que ahora cualquiera es crítico, ¿no? Digamos, hasta los de la derecha son críticos, ¿no? El pensamiento de ser bien críticos, etc. Entonces, se ha denigrado de tal modo, ¿no? El concepto de crítica que, pues, ya no tiene sentido ser crítico. O pareciera que no tiene sentido ser crítico. Es más, hasta es incómodo, por decir. ¿No? Es algo, digamos, no deseable. Y mucha gente ha optado por no ser crítico. ¿No? Esto es, este, este, un poco lo que me decía Jinkiel Amher, así en, en pláticas cansonales. Cuando tú te limitas a hacer críticas, ¿no? Ya no es necesario que alguien desde afuera te censure la crítica. Sino que tú has instalado dentro de tu subjetividad la imposibilidad de hacer crítica. Entonces, cuando uno, en la vida cotidiana, ya no es crítico, es imposible que lo sea en la teoría. ¿No? Entonces, cuando uno, digamos, por quedar bien con la gente, este, no hace la crítica, eso, eh, se traduce en la actitud teórica respecto a la realidad. O sea, uno mismo es quien se ejercita en dejar de ser crítico o en ser acrítico. Entonces, ya no es necesario que venga alguien desde afuera a decirnos, no la crítica, sino que uno mismo. ¿No? Y este es el mecanismo que está utilizando hoy, este, la modernidad. Entonces, este, él decía, por ejemplo, ¿no? Si tú te fijas en la vida de Marx, ¿no? O sea, digamos, desde el ámbito de la vida cotidiana hasta la teoría, le era crítico. Y era especialmente de joven, pero era, es decir, era tan duro que las críticas terminaban normalmente en rupturas. Entonces, de amistades y o de grandes relaciones, por decirlo. Él se rompe con todos los jóvenes hegelianos hasta con Hegelbach, que, digamos, era el gran mentor, digamos, ¿no? En el grupo que tenía discusión sobre los jóvenes hegelianos de Hegel, así, el gran pensador, por decirlo, era Foyerbach, ¿no? Entonces, tiene que darle duro hasta Foyerbach, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque él está viendo contradicciones, no solamente en la obra que están desarrollando, sino también en la relación práctica que tienen en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, por eso es que ser crítico no es fácil. Si es una posición ante la realidad, es una posición existencial, entonces uno puede ser crítico teóricamente hablando. O sea, nadie que en la existencia no es crítico, puede ser crítico en la teoría. Eso es, digamos, imposible. Entonces, esta reflexión va así, en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos abrir la posición crítica en este sentido? Entonces, se llama reconstitución. Entonces, Incláber agarra el núcleo del pensamiento crítico que nosotros hemos conocido durante el siglo XX. Entonces, él agarra este núcleo del pensamiento crítico, ¿no? Y no hace como hace la modernidad, en el sentido de que esto no vale, no, no, no vale, ¿no? Sino que, dice, nosotros somos en parte herederos, por más bajo que haya caído, somos herederos de esto. Entonces, de lo que se trata no es de tirar esto por la ventana, sino de hacer una reconstitución, ¿no? Bueno, ese es el sentido, yo, este, la, 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 de la perspectiva. Michael Hart, en una entrevista que le hacen, él, bueno, que le pregunta, ¿no? Y, este, ¿cómo denominas a tu pensamiento, o por qué denominas a tu pensamiento comunista? ¿No? Cuando, este, hay mucha gente que ha sido comunista y prácticamente siente vergüenza con la palabra. Entonces, el tipo dice algo con sentido. A mí no me gusta para nada ni Hart ni Ney, pero dice algo con sentido. Por eso, este, lo tomo él. Entonces, él dice, es cierto que el comunismo ha devenido en prácticas contrarias a su origen. Eso es cierto. Pero también es cierto que los primeros comunistas, en nombre del comunismo, han producido no solamente pensamientos políticos, sino grandes transformaciones sociales, por las cuales mucha gente ha dado la vida. Entonces, nosotros queremos ser herederos de eso y queremos continuar esa tradición. Entonces, si yo tiro por la borda la palabra comunismo, estoy tirando por la borda no solamente las consecuencias malas o negativas que ha producido el comunismo, sino también lo bueno que ha producido el comunismo. Entonces, dice, yo agarro lo óptimo del comunismo. Entonces, por eso, a este tipo de pensamiento yo le denomino comunista. Más o menos está en ese sentido. Ahora, yo, al tipo de pensamiento que estoy trabajando, yo no le llamaría en absoluto comunista. Digamos, estoy viendo todavía cómo le voy a llamar si comunitarista, comunitarianista o simplemente comunario. Todavía estamos construyendo el contenido del concepto. Otra vez, ¿por qué es fundamental esto? Porque el pensamiento moderno en el sentido estricto es nihilista. O sea, si es que Hinkgelammer habría procedido de acuerdo al pensamiento moderno, habría dicho, esto no sirve. Y es un poco lo que decimos nosotros. Si ayer no podemos partir de esto. Entonces, Hinkgelammer no es lo mismo que Marx. ¿Cómo es posible la economía política de Marx? ¿Es posible gracias a la economía política burguesa? En el sentido de que es gracias a la crítica, ¿qué le hace? Es que puede desarrollar Marx, la economía política marxista. De lo contrario, habría sido imposible. Entonces, hay algunos núcleos que son posibles y horizontes de posibilidad que hay que retomar para poder desarrollarlos. O sea, no es nomás desechar. Entonces, en parte, lo que yo estoy haciendo es seguir lo que dice Hinkgelammer, pero como yo estoy pensando desde la racionalidad indina, desde el mundo indino de la vida, una posición como la nuestra se puede tornar más radical. No, más radical se puede tornar. Pero es más radical gracias a Hinkgelammer. Porque si no fuese Hinkgelammer, tal vez, en parte, estaríamos atrapados todavía al interior de las limitaciones, por decir, de este tipo de pensamiento. Entonces, por eso es que más o menos podemos salir. Entonces, la reconstitución es solamente posible en continuidad. Es en ese sentido. Lo mismo, digamos, esto podríamos decir acá en el pensamiento boliviano crítico. O sea, digamos, querer avanzar en el tipo de pensamiento que estamos trabajando nosotros sin Sabalete es imposible. Y sin Silvia Rivera es imposible. Independientemente de que me declare sabaletiano o riveriano, por decir. Eso no tiene nada que ver. No, me cae bien, ahí está bien todo. No, porque ha sido mi maestro. Este mal ha dirigido la tesis de... No, no, no tiene que... Independiente, porque ellos son testimonios de cierto tipo de conceptos y categorías que expresan momentos históricos de nuestra realidad y que los han desarrollado. O sea, el diálogo con ellos es inevitable. O sea, me guste o no me guste. Entonces, en ese sentido, hay que saber en quién es uno se va a apoyar en ese sentido. Y después de eso, a partir de él, él más o menos traza una pequeña línea de, digamos, los ideólogos del nacionalismo revolucionario, gracias a los cuales ha aparecido el nacionalismo de los 52, etc. Entonces, se puede hacer eso. Sigue diciendo, una reconstitución del pensamiento crítico implica, por tanto, una crítica del pensamiento crítico. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos al pensamiento crítico... Estaba diciendo, él, del siglo XX, ahorita vamos a dar el contenido de este tipo de pensamiento. Estoy borrando esto porque yo lo estoy anulando, porque siempre digo en parte, nosotros somos heredores de eso, digamos. Es mi caso, digamos. Entonces, de lo que se trata ahora es de hacer una crítica de esto, ¿no? Pero no en perspectiva, como se llama, moderna o docéntrica, que sería nihilista, este ya no sirve, sino en qué medida le voy a apropiar y o desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Ese es el sentido y, como se llama, ahora de lo que se trata es de elaborar eso. Pero no puede ser una ruptura con este pensamiento crítico, sino la elaboración de elementos de este. Entonces, aquí hay, como os digo, varios elementos. Entonces, uno elige, ¿no? A partir del problema que está trabajando, los elementos que son fundamentales y a partir de ellos se puede desarrollar. Por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no crítica externa, ¿no? La crítica externa puede ser a posteriori, pero al principio empieza siendo siempre una crítica, lo que le llamamos inmanente, ¿no? Este es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto. Entonces, a este ritmo voy a, ¿cómo se llama?, a referir con detalle a lo que significa esto. Perdón, a la relación sujeto-objeto, ¿no? ¿Qué quiere sujeto-objeto? Cuando estoy en la relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, este es el problema del pensamiento crítico. Cuando estoy en la relación sujeto-objeto, yo estoy fuera del problema, ¿no? Esa es, digamos, la especificidad del pensamiento eurocéntrico, moderno, occidental, ¿no? Que es la famosa relación sujeto-objeto. Yo soy el sujeto de la investigación y este es mi objeto de la investigación. Entonces, yo tengo que ponerme afuera, fuera del problema. Al ponerme fuera del problema, ¿no? Estoy fundando las condiciones de posibilidad para situarme no solamente fuera del problema, sino para asumir el prejuicio de que independientemente del resultado de la investigación, para determinar si está bien o está mal, yo estoy bien. O sea, yo estoy como sujeto más allá del bien y del mal, ¿no? Bueno, entonces, este, y la evaluación que yo hago de esto no tiene nada que ver conmigo. Digamos, es por eso a la forma de tratamiento racional y a la relación objeto se le llama análisis. Es el modo como procede el analista, ¿no? Se pone en relación sujeto-objeto, y si hay un problema en el proceso de cambio, las normas de 52 o lo que sea, él está afuera, ¿no? Está como observador, no está como participante, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer una evaluación del pensamiento crítico desde adentro, no se puede hacer en relación sujeto-objeto, ¿no? Porque la crítica inmanente es desde adentro, no puede ser desde afuera. Entonces, para hacer una crítica inmanente, o sea, desde adentro, tiene que ser en relación sujeto-objeto. La relación sujeto-objeto quiere decir, yo soy parte del problema. O sea, no estoy fuera del problema, ¿no? Y la evaluación que yo haga del problema tiene que ver conmigo, ¿no? Porque yo soy parte del problema. O sea, en este caso yo he sido formado por este tipo de pensamiento. Por eso es que el pensamiento, la evaluación crítica de esto no puede ser desde afuera, ¿no? Tiene que ser desde desde... Yo soy parte del problema porque he sido formado por este tipo de... He leído Nikitín, he leído Antus, he leído, ¿cómo se llama? El manualito de filosofía marxista escrito por el francés, bien... Y uno de los más conocidos... ¿Perdón? No, es el tipo francés que escribe filosofía marxista para obreros. No, este... Que es de los libros que ha sido más editados, ¿sí? Y eso ha aparecido antes de Afanasiepi, Anticucidad, antes de Arturzer, ¿no? O sea, curso de filosofía marxista, así se llama, ¿no? Y en la introducción dice para obreros que soy... Y uno lee eso y entiende perfectamente, es un buen manual, buen manualito, ¿no? Ahorita me voy a acordar este... ¿Cómo se llama el nombre? Entonces, hemos sido formados por eso, ¿no? Nikitín, Kovnim, Afanasiepi, Tusser, Marta Harniker, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digo... Entonces, eso nos ha permitido no solamente una comprensión de... Yo siempre voy a distinguir, si necesito distinguir, el marxismo como doctrina. Así como en... como se llama en la cristiandad, hay no solamente tendencias y escuelas, sino también sectas, es porque hay doctrinas, ¿no? Las doctrinas son interpretaciones con sentido o de un momento de la realidad, en el caso de la Biblia, de un texto. Son interpretaciones que le dan un sentido y a partir de ese sentido, no solamente uno haya sentido en su posición como creyente, sino también en su relación con el texto. Entonces, un poco pasa lo mismo con lo cual el marxismo. Y el marxismo es una doctrina, y no hay una, sino hay varios. Pero es una interpretación a partir de Marx. No es Marx. Y ahora así lo tenemos, pero bien clarito. Digamos, es una posible lectura, es una posible comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, la crítica inmanente tiene que ver con la relación sujeto-subjeto. Yo no puedo ponerle fuera del problema, sino solamente el otro. Y es más, entonces ahora, a partir del pasaje del giro pragmático al giro de Colombia, podríamos decir que si yo me pongo fuera del problema, es imposible en el tema. No se entiende. O lo único que voy a lograr son descripciones cuantitativas, formales, superficiales, pero no voy a entender la especificidad del problema mismo, en tanto que el problema tiene que ser dentro. Entonces, yo tengo que sentirme parte del problema. Yo soy parte del problema. De lo contrario, no se entiende. Entonces, por eso puedo descubrir en mi subjetividad lo que está contenida en la subjetividad de los demás, que es subjetivo. Y a su vez, ¿no es cierto?, descubrir en mi subjetividad lo que estoy observando en la subjetividad de los demás. Entonces, es un poco lo que dice Hegel. La razón solamente es capaz de tematizar aquello que previamente he experimentado. Si no he experimentado, está difícil que la razón pueda tematizar eso. Es decir, en parte, el contenido de esta realidad tiene que formar parte de mi subjetividad. Si no forma parte de mi subjetividad, está difícil. Está difícil. En la tradición talmúdica se dice, para entender algo, primero hay que practicarlo, y después de eso voy a entender. No es que primero empiece el entendimiento, después de eso voy a la práctica. Eso es imposible. No se puede. No se puede. Entonces, por eso si quieres entender la Biblia o la Torah, primero practica los mandamientos. Entonces, pues vas a entender. Si no, no, no se entiende. No se entiende. Entonces, en este sentido, igual, dice Hegel, para poder tematizar esto en sentido explícito, primero tiene que ser contenido como experiencia en la razón. Entonces, la razón no puede tematizar, de lo contrario, está difícil. Está difícil. Entonces, no estoy diciendo que sea imposible. Está difícil. ¿No? Y, este, por eso es que el sujeto como tal tiene que ponerse como, dice Hegel, grave, pero después de hacer discusiones sobre eso, está un poco corriendo. Al principio decía, en la crítica de la razón utópica, el sujeto tiene que ponerse como objeto. ¿No? O sea, yo tengo que ponerme como objeto. Y el sujeto, para conocerse, se pone como objeto. Y ahora no, el sujeto se puede conocer como sujeto. O sea, no es necesario ponerse en la situación de objeto. Y eso tiene que ver con la relación sujeto-sujeto. Y esto tiene que ver con la reflexión. Es decir, el pasaje del análisis a la reflexión. ¿No? Entonces, por eso, aquí, en mi librito, lo digo, son reflexiones. Y, este, mi amigo, llamando a Costa, el que hace el prólogo, uno de los textos, antes de que fuese publicado, se lo envíe, él leyó y, bueno, tiene un libro sobre reflexiones de nuestra América. Algo así. Porque él es un historiador de la filosofía latinoamericana. En este momento, lo más importante es el que leí esto inmediatamente. Lo puse porque nosotros somos parte del problema de la filosofía latinoamericana. Entonces, inmediatamente, este, cómo se llama el sujeto que se pone ese tipo de posición, existencialmente se pone de otro modo que la realidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Cuando estamos en la relación sujeto-objeto, en el ámbito del análisis, nosotros podemos ubicarnos en el plano de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que este es el proceso de cambio. ¿No? Entonces, cuando yo estoy en la posición sujeto-objeto, o sea, yo no me siento como parte del problema, sino que el problema está allá afuera, entonces, yo puedo tomar conciencia de algunos problemas que están al interior de este proceso y otro problema. Entonces, por ejemplo, digamos, el problema de la colonización. Entonces, al principio nos han colonizado a los españoles, después los ingleses, y ahora los norteamericanos, fuera el embajador, fuera la DEA, fuera USAID. Y hasta podemos echar a la embajada. Y con el problema que acaba de pasar, podemos echar a las embajadas de los cuatro países más Estados Unidos. Los echamos. Y digamos, así como han dicho ayer, o antes de ayer, en la reunión esta de pacto de unidad, estamos evaluando ahora a las empresas transnacionales, españolas, francesas, etcétera, etcétera, echamos a todas las, como se llama, empresas transnacionales. ¿No? Y aparentemente ya no hay problema de la colonización. ¿No? Entonces, cuando yo tomo conciencia de los problemas, supone que este es el proceso de cambio, ahí está el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando he echado esto, entonces digo, ya no hay problema. Ahora estamos ya, hemos echado los españoles, hemos echado los franceses, etcétera, etcétera, que sea yo, pero estoy solamente ahí. ¿No? Y no me he dado cuenta de que el problema ahora está dentro mío. Entonces, por eso es el pasaje del problema de la colonización a la, como se llama, bueno, aquí todavía estamos en el proceso de la colonización-descolonización. Aquí estamos en el proceso del giro de colonial, ¿no? En el sentido de que las instituciones que ha producido la colonia o el proceso de colonización, no han producido solamente embajadas o empresas transnacionales, etcétera, etcétera, sino que han producido ahora una subjetividad, la subjetividad colonizada. Entonces, la subjetividad colonizada aquí no quiere decir, no, 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 ahora, ¿cómo se llama? Vamos a romper relaciones económicas, diplomáticas, todo con Estados Unidos. Ya no, ya no. Y sería ideal, estaría muy bien eso, yo creo, ¿no? Digamos, cero todo tipo de relación con Estados Unidos. Yo creo que sería, digamos, un gran avance. Y hasta, digamos, cero relación con Europa. Yo creo que los países tercer mundo están en condiciones de poder empezar a funcionar por su propia cuenta. Produciendo, es decir, tiene que ir más lejos. Si nosotros trabajamos relaciones de intercambio comercial, primero con el ALBA, después de eso con UNASUR y con algunos países, digamos, del extrema oriente y el África, ya, digamos, problemas económicos de mercado, digamos, como que los hemos solucionado. Pero ese no es el problema mayúsculo. El problema mayúsculo está cuando yo me doy cuenta que lo que ha producido, bueno, tengo que hacer ahora otro, lo que ha producido la modernidad como racionalidad. ¿No? O sea, ya no voy a creer, ya no voy a entablar relaciones con Estados Unidos y Europa. Ya he cortado, digamos, todo tipo de relaciones. Voy a ser más extremoso todavía, ¿no? Voy a decir, ahora el pueblo boliviano ha decidido no hablar nunca más en español. Vamos a hablar en la Aymara, y en Quechua, y en las lenguas nuestras. Así pues, voy a ser así un poco extremoso. Entonces, si llegáramos a eso, seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque esta racionalidad está dentro de nuestra subjetividad. Es decir, la cosmovisión que ha producido la modernidad está dentro de nuestra subjetividad. Y con ese sistema de conocimientos, valores, categorías, conceptos, etc., etc., nos estamos entendiendo a nosotros mismos. Y con eso nosotros estamos impulsando todo tipo de concepción del proceso de cambio. Ahorita vamos a empezar a ver con detalle cómo es que esto aparece. Para decir, al final, no es nomás comprarse una mercancía capitalista. Entonces, en la relación sujeto-objeto, yo soy el sujeto, esto es el objeto, esto no tiene nada que mí, mi subjetividad es la que domina y yo controla al objeto. En la relación sujeto-objeto, y este es el genio de Marx, por eso va muchísimo más allá de Hegel. En el sentido de que cuando yo me apropio de esta mercancía, no solamente me apropio de la mercancía en tanto mercancía en tanto objeto, sino que esta objetividad produce una subjetividad cuando yo me apropio de ella. Y esto es lo que pasa con el mercado capitalista. Ahorita vamos a ver más o menos eso en detalle. Y cuando lleguemos a eso, se nos van a parar los pelos de punta. Esto pasa especialmente con el, ¿cómo se llama? Con el alimento. No está el enrique, ¿no ve? Que va a venir el enrique, porque él ha leído el texto del Berasa, el que ha ganado el premio, todo eso. Y eso lo estoy dando yo. Está bien el tema, pero la cosa es mucho más complicada, mucho más compleja de lo que él dice. Entonces, ¿qué quiere decir lo que dice Hinkgelamer? Por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no una crítica externa, ¿no? ¿Sí se entiende ahora? ¿Por qué no puede ser una crítica desde afuera? Tiene que ser desde adentro. Es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto. O sea, el pasaje del análisis a la reflexión. Entonces, en la relación sujeto-objeto, yo puedo tomar conciencia de los problemas. Pero jamás hacer el pasaje a la autoconciencia. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta en qué medida el problema también está dentro de mí. Entonces, solamente en la relación sujeto-objeto, yo puedo tomar conciencia de que el problema también está dentro de mí y que yo soy parte del problema. Entonces, puedo hacer el pasaje a la autoconciencia. Entonces, mientras no tomemos autoconciencia, no estoy diciendo conciencia, mientras no tomemos autoconciencia de que el problema que hay que superar en parte está dentro nuestro, que nosotros somos parte del problema, vamos a seguir, como decía ayer, se dan vueltas sobre el mismo problema. Y en parte, digamos, aquí está un poco la respuesta de por qué es que el gobierno, en el intento de querer ir más allá del capitalismo, todo eso, sigue recayendo en lo mismo. Y yo siempre digo, no es mala leche. No es porque ellos digan, no, 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 sí, el socialismo que sea un mero discurso ideológico, pero vamos a hacer capitalismo. No, yo no creo. Y se nota de que hay una intencionalidad de querer hacer el pasaje al socialismo. Pero todo lo que están haciendo es capitalismo. ¿Ahora por qué? Y no es solamente el problema de Bolivia, es también de Ecuador y es también de, ¿cómo se llama? Venezuela. Entonces, no es así el problema de que es, el más ha traicionado, el Evo está traicionado, no. Está bien eso para el discurso político el más sentido de la palabra, pero cuando se quiere producir crítica en tanto que crítica, ya no. Entonces, por eso tiene que ser una crítica desde adentro, no crítica externa. Por eso también se trata necesariamente de una autocrítica. La crítica empieza cuando es autocrítica. La relación sujeto-objeto, lo primero que hace es te levanta el dedo. Y cuando hacemos el pasaje a la relación sujeto-objeto, entonces uno quiere levantar la mano y por la autoconciencia, pues hace así. Es mejor me callo. Entonces, por eso está difícil hacer la crítica. En este sentido. ¿Sí sentido? En la relación sujeto-objeto es bien fácil hacer la crítica. A eso lo llamo crítica óntica. No, está mal, no, es equivocado, no, es que no conoce a Marx, no, es que dice que tiene la ciencia lógica como oliva la cabecera, pero no, no, es fácil eso. El problema es, o sea, cuando uno está en la relación sujeto-objeto y quiere levantar el dedo, ¿no es cierto? Entonces el dedo es lo primero que hace es. Entonces, un poco la metáfora ayer, ¿no? Quien esté libre de eurocentrismo o de pensamiento colonial, que levante la primera piedra, ¿no? Entonces, ni yo levanto la primera piedra porque yo todavía reconozco cómo es que el eurocentrismo y la modernidad todavía están dentro mío. Entonces, es el problema de cómo es que, fíjense, después, bueno, que después de que trabaje Marx voy a pasar a Heidegger. Hay que destruir su ser y tiempo. Y después de eso voy a hacer el pasaje a Kant. Hay que producir otra crítica de la razón pura. ¿No? Entonces, esta otra crítica de la razón pura va a ser cómo purifico la razón de la racionalidad moderna. O sea, cómo purifico a la razón de toda relación de dominación. ¿No? Entonces, bueno, ese es más o menos el proyecto. ¿No? Y tiene que ver con el modo cómo es que uno hace el pasaje y o el tránsito de la modernidad hacia otra forma distinta de la modernidad. Ese es el pasaje. Por eso es, uno es parte del proceso. En la medida en que uno es parte del proceso, puede ser el pasaje de la contra de la estadística. Entonces, llegar aquí al límite, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Llegar aquí al límite, nos ha costado no solamente a Marx, sino Dussel y este Ginkielandre. Y, digamos, tragarnos así la obra completa, pero ahí viendo cómo es que ellos producen, cómo es que ellos hacen esta reconstrucción. Entonces, llegan al muro, ¡pum! abren el boquete. Y ahí se acabó la obra de ellos. Entonces, nos muestran el más allá. Ahora, ¿cómo salimos más allá? Ese es el problema. Es un poquito lo que estamos intentando hacer. Ellos no pueden, ¿por qué? Porque ellos no tienen, es un poco lo que decía la razón, no solamente es capaz de pensar aquello que previamente experimentaba. Ellos no tienen, digamos, como existencia. En su existencia, digamos, en el lenguaje de Heidegger como existencial, no tienen notas o datos del mundo andino amazónico de la vida, o de un mundo distinto al de la modernidad. También nosotros tenemos eso. Desde el momento en el cual empezamos a alimentarnos de papachuño, ahí empieza la cosa, ¿no? Porque, ahora vamos a ver, y para esto sirve esta reflexión, la mercancía no es un mero efecto. La mercancía está, pero, plenamente constituida por subjetividades, de las cuales, en la medida en que yo me apropio de ellos, especialmente en el alimento, yo me voy alimentando de eso, aunque yo sea inconsciente de ello. Entonces, por eso el problema es cómo vuelvo sobre este contenido del cual soy portador. Entonces, dice, yo voy a elaborar, a partir del pensamiento crítico, una reflexión que apunta a transformar o a discutir dos aspectos fundamentales del pensamiento crítico. Dice, primero, es el punto de partida, la reconstitución de la economía política. Entonces, vamos a exponer que el destito es la economía política. Dice, primero, hay que reconstituir, digamos, como elementos fundamentales de la economía política, bueno, aquí sería la economía política de Marx, ¿no? Y después de eso, más adelante, va a decir, vamos a exponer que esto es el otro elemento, el materialismo histórico. Como algunos de ustedes se han enterado de que luce la obra del sector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo más probable es que creemos un posgrado en economía política de Marx, ¿no? Hemos hecho una, así es, revisión, o sea, no hay una sola facultad en toda América Latina, o sea, en lengua hispana, que esté trabajando economía política de Marx, ¿no? Antes han habido economías políticas marxistas, pero digamos en el sentido tradicional, pero no en este sentido. Queríamos abrir primero una carrera, pero la gente no está formada, hay que formar a la gente. Entonces vamos a armar un posgrado en economía política de Marx, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la distinción entre economía y economía política. ¿Por qué es fundamental este tipo de distinción, por un lado? Por otro lado, ¿por qué es que hay que reconstituir la economía en términos de economía política, ¿no? Pero, digamos, este, marxista, ¿no? Digamos así en cortito, la economía moderna trata de la producción y reproducción de la ganancia. Listo. Bissenschatz quiere decir la ciencia de los negocios, ¿no? O sea, la, ¿cómo se llama? La economía moderna ha devenido en eso. Por eso la economía se ha separado de la política. Entonces, en sentido clásico, con Adam Smith, la economía política todavía tratada acerca de la producción y desaproducción, de las condiciones de vida en las cuales un pueblo se puede desarrollar, ¿no? Y, bueno, la economía política clásica es burguesa. Entonces Marx, a partir de la crítica de eso, desarrolla una economía política en el sentido de cómo es posible la producción y desaproducción de la vida de toda la comunidad, no solamente la burguesía. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una reconstitución de la economía política. Y le llamamos una economía política de la vida, ¿no? Y, bueno, pero hay que desarrollar la racionalidad con contenido en ello, etcétera, etcétera. Primero, la reconstitución de la economía política. Pero esta reconstitución tiene que tener como punto de partida la economía política burguesa de hoy, no la clásica, que quiere decir esto. Esto ya es una crítica al marxismo del siglo XX. ¿En qué sentido? El marxismo del siglo XX, en parte lo dice Düsseldorf, especialmente Hinkielmer, y ese es el motivo de su crítica de la razón utópica, ¿no? Cuando el marxismo del siglo XX se apropia de la reflexión económica de Marx, o de la reflexión crítica desarrollada en todo el capital, de lo que se apropia es del núcleo problemático que Marx ha trabajado y ha desarrollado. Entonces, se apropia del interlocutor y el modo como se ha desarrollado la crítica en Marx a partir de ese interlocutor. Esto es, en el tiempo de Marx, el problema era la economía política clásica burguesa, ¿no? O sea, digamos, desde la aparición de la riqueza de las naciones, ¿no? En el sentido típico, hasta Marx. Entonces, se apropia de eso. Cuando se apropia de la obra de Marx, se apropia de su interlocutor. Y en el siglo XX lo que hace es apropiarse del marco categorial de Marx, ¿no es cierto? Como si el capitalismo no se hubiese seguido desarrollando, ¿no? Entonces, cuando critica al capitalismo, sigue criticando en los términos en los cuales había hecho la crítica a Marx, ¿no? Entonces, dice Hinkielammer, el capitalismo después de Marx se ha ido desarrollando. No solamente ha devenido en neoclásico, sino fundamentalmente en neoliberal, ¿no? Entonces, el marxismo, si es que se hubiese apropiado de la obra de Marx en sentido óptimo, ¿no? Habría hecho la crítica del capitalismo en el siglo XX no como economía política clásica burguesa, sino como, bueno, primero neoclásica, pero especialmente neoliberal. Ahora, ¿por qué no hizo eso? El único que ha hecho eso es Hinkielammer. Por eso es el único que va más allá del modelo neoliberal. Como los marxistas no hacen eso, cuando aparece el modelo neoliberal en paquete, no tienen respuesta para ello. ¿Por qué no tienen respuesta para ello? En parte, ¿por qué no lo han entendido Marx? Esto ahorita vamos a ver el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, la reconstitución de la economía política tiene que ser a partir de la crítica de la economía política burguesa de hoy. Y eso empieza, no solamente con los Chicago Boys como teoría, Milton Friedman y compañía, sino a partir de las consecuencias fácticas y prácticas que produce la implementación de este tipo de modelo desde 1974 en Chile. Entonces, Hinkielammer ha sido un testigo privilegiado, porque cuando él llegó a Chile en el 63, no existía ni siquiera el modelo neoliberal como teoría. Entonces, a partir del 70, bueno, un poco antes, 68, 67, empiezan a llegar los primeros becarios. Los chilenos que se van a estudiar a, ¿cómo se llama?, que se van a estudiar a Chicago. Entonces, el gobierno norteamericano tiene un proyecto bien claro. O sea, los tipos tienen sus famosos think tanks, ¿no? Son centros de investigaciones que se traducen como tanques del pensamiento. Y yo decía, pero, pues, está mala traducción, porque hay que checar el sentido y la cosa, qué sé yo. Y al final, me he dado cuenta que sí, tienes razón, ¿eh? Y la traducción más literal sería tanques del pensamiento, en tanques, ¿no? En el sentido de que ahí preparan, ¿no?, pensamientos como armas, weapons, ¿no? Y pum, nos disparan. Entonces, llegan aquí, pum, y nos dejan así, hasta que queremos entender la cosa que hicieron, que la verdad, ¿no es cierto? Pasan cuatro o cinco años, hasta que después de eso, pum, 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 con pensamiento, y nos dejan totalmente desarmados y no sabemos cómo responder. Porque nosotros, ¿no?, no solamente no producimos nuestros propios think tanks, sino es que nosotros creemos que no somos capaces de estar eso. Entonces, no estoy hablando solamente de Bolivia y Ecuador, está realmente de Venezuela, donde queríamos armar un centro de investigación en la perspectiva de los think tanks. Entonces, ¿cómo estos cuatres ya habían trabajado todo esto? Entonces, ellos saben ya que tienen que formar a nuestros jóvenes en la visión de la economía que ellos están produciendo, ¿no? Entonces, una vez que logran eso, una generación, o sea, no son dos, tres, cuatro cuates, ¿no? Son dos, tres, cuatro generaciones que llegan primero a la casera de economía de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Y, este, ¿cómo se llama? Como, ah, nuestros Estados Unidos, ¿no? Entonces, el egocentrismo, ¿no? Es cierto, en los Estados Unidos, en Chicago, es lo mejor. ¿No? Y después de eso, se apropian de la facultad de economía, después de eso, de la facultad de ciencias sociales, y al final, se apropian de la Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿quién que la verdad daba clases ahí? Entonces, él ve cómo, cómo acontece eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando llegan estas generaciones, y llega Chile en el año 73, y han tomado la Universidad Católica de Chile, y han preparado el paquete económico de cómo es que, no solamente van a implementar el modelo en Chile, sino, a su vez, las instituciones que van a construir, conforme a este tipo de modelo con el cual van a implementar, ¿cómo se llama? El modelo. Y él, ya lo tiene claro. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? Hay un programa en el Tierra del Sur que se llama Dossier, y el cómo se llama, el conductor es un tipo que conoce mucho de la historia política de América Latina. Entonces, él dice, yo lo entrevisté a Milton Friedman, no, en el 74, a propósito de, este, el modelo económico que estaba empezando a impulsar en Chile, en el 74, entonces, dice que le dijo fuera de cámaras, o sea, dice varios veces, entonces, él no dijo fuera de cámaras, él no era tan tonto como para decirlo de la cámara, ¿por qué? Porque Milton Friedman tenía un programa en la televisión norteamericana que lo transmitía a nivel nacional, en la cual iba preparando, este, el tercero ideológico, gracias al cual, este, iba a ser posible el modelo neoliberal, y lo iba preparando a la gente. Entonces, entonces, este, le dice este Milton Friedman. Yo sé que la única forma de aplicar el modelo neoliberal es a través de la violencia. Por eso es que en Chile esto es posible gracias a que Pinochet está. Pinochet tiene los pantalones como para poder implementar el modelo. De lo contrario, sería imposible. ¿No? Entonces, este, Kinklader ve desde ahí cómo es que se implementa. Entonces, ahí es donde los norteamericanos o los neoliberales empiezan a producir, o mejor, empiezan a ver cómo es que se puede implementar, ¿no? Este, no solamente en la realidad, ¿no? El modelo económico este, sino que cómo se lo puede desarrollar, ¿no? Y después de que lo han terminado de implementar en Chile, ¿no? Entonces lo pueden implementar primero en América Central y después de eso a nivel global. ¿No? Y cómo se llama, este, después del pasaje de las dictaduras, ese es el tema de su democracia y totalitarismo a través de las democracias de seguridad nacional, ¿no? ¿Cómo pueden implementar todo eso? Y todo eso, digamos, con marco categorial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece el modelo neoliberal, el marxismo no tiene un marco categorial como para criticar y o desfundar al modelo neoliberal. Y ustedes saben, digamos, prácticamente empieza en la década de los 80. Y, entre comillas, ¿no? Da la casualidad que justo en el 89, pum, se viene abajo el muro, ¿no? Y después de eso se desintegra la Unión Soviética. Entonces, ahora sabemos por qué ha pasado eso, ¿no? No es que por adentro, pum, solita se ha caído la Unión Soviética. Lo han hecho caer. Quién es distinto, ¿no? Y quién es, este, cómo se llama norteamericanos, ingleses y franceses, ¿no? O sea, digamos, es el problema de ahorita, ¿no? Cómo se llama software y espionaje, ¿no? Entonces, los, este, la Unión Soviética, gran productor de gas, ¿no? Entonces, estaban desarrollando la producción para recibir cualquier cantidad de gas. Hasta ahora son grandes productores y exportadores de gas. Entonces, necesitaban un software para hacer funcionar todo. Y ellos no habían desarrollado esto. Entonces, estaban buscando, ¿no? En Europa, este, cómo piratearse un programa. Y se enteran los franceses y les comunican a los ingleses y los ingleses a los, a los gringos. Y los gringos dicen, no, no, nosotros les vamos a dar el software. Pero igual, así, como si fuese algo pirateado. O sea, consiguen un software y ahí meten, estoy hablando más o menos del 85. Los primeros troyanos. ¿Saben lo que son estos virus, no? Los primeros troyanos los meten ahí. Entonces, este, felices los soviéticos, compran el programa, lo instalan y hacen funcionar un... Y estaba el programa de tal modo que, por decir, un año iba a funcionar tranquilamente. Sin ningún problema. Hasta que, pum, este se iba a parar. Entonces, lo iban a reinicializar. Y cuando reinicializan, entonces operan los troyanos. Y como al mes, ¿no? Entonces, hay imágenes del satélite. Todito el sistema desde la explotación al refinamiento, que es, digamos, hace un cordón como desde Pando Tarija, porque la un soviética es grande. Pum, 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 pum. Se destruyó completamente y a partir de eso la economía se vino al... O sea, al tacho de basura, ¿no? Entonces, digo, lo hicieron caer. No es que se cayó solita. Entonces, ahora sabemos un montón de cosas. Entonces, casualmente se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y entonces, ya estaban preparados los think tanks. Entonces, ¿cómo se llama? El masivo, entonces, estaba equivocado. De que después del capitalismo venía el socialismo, después del comunismo. Estaba equivocado. Entonces, ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? El capitalismo triunfó. Entonces, junto con ese fracaso, ¿no es cierto? Ahí era así la distinción entre tener la fe en Jesús y la fe de Jesús distinto. Es como todos identificaban, digamos, a Marx con el marxismo. O sea, creían, digamos, en el socialismo. Así como objeto, relación sujeto-objeto. Cuando se cae eso, también se cae la certeza y la creencia de ellos. ¿No? Y esto lo he visto en México, pero de los modos más vergonzantes, ex marxistas, que yo admiraba muchísimo, muchísimo, destapando sus libritos de Popper, diciendo que parece que Popper tenía razón nomás. Sí, volviendo a Popper. Y así, no, pero asqueroso. Entonces, después de la década del ochenta, especialmente en la década del noventa, el marxismo no responde. No responde. Entonces, se quedó con el marx del siglo XIX. Entonces, es un poco lo que digo yo en la introducción de este milibrito. Cuando dice, ¿cómo se llama este sociólogo francés? Siempre ha movido su nombre. Alan Turey. ¿No? Que él dice, el 2005, en una conferencia en la UNAM, dice, a propósito de la aparición de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, dice. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que no solamente la ciencia social del siglo XX pensó el siglo XX con categorías del siglo XIX, sino que cuando pensó el siglo XX en el contenido de los conceptos y las categorías con las cuales la ciencia social pensó el siglo XX, nunca estuvo contenida la realidad llamada América Latina. Entonces, no es problema solamente del marxismo, por decir, también hay que generar problemas de la ciencia social. ¿Por qué? Porque lo hemos creído a la modernidad ingenuamente, ¿no? En el sentido de que lo que ella ha producido es lo válido, lo racional, universal, verdadero, científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el marxismo no se pudo desarrollar. Bueno, ahora, no es también solamente culpa de los marxistas, ¿no? En el sentido de que en Chile, por ejemplo, también en la Argentina y también acá, a toda aquella gente que más o menos intelectualmente y también en Centroamérica con este núcleo de pensamiento crítico de la teología de la liberación, a todos aquellos que estaban empezando a producir pensamiento crítico en sentido escrito, ¡pum! Nos hacían desaparecer, o centros, digamos, ¡pum! No, o sea, no es que, qué burros, ¿no? Los marxistas no podían desarrollar. Entonces, los grandes pensadores son poco lo que hubiese pasado con Zabaleta, si es que no se hubiese muerto de Sistichercosis, ¿no? Si no se hubiese muerto de Sistichercosis, acá hubiese formado el, digamos, este, una escuela, ¿no? Digamos, lo que se llama academia. En Bolivia no tenemos experiencia de lo que se llama academia. En México, mal que bien, hay, ¿no? Entonces, pero, ¡pum! Está por la enfermedad y entonces esa posibilidad como que desaparece, ¿no? Entonces, bueno, primer problema. Cuando se habla de la reconstitución de la economía política, lo que se quiere decir es que ahora la crítica de la economía política burguesa no puede ser la misma que ha hecho Marx, ¿no? Porque en tiempos de Marx no existía el modelo neoliberal, así de siempre, ¿no? Entonces, para hacer la crítica del modelo neoliberal había que haber desarrollado Marx porque las categorías de Marx sirven para criticar la economía política clásica, ¿no? No la neoliberal, ¿no? Entonces, había que haber desarrollado Marx para criticar a la economía política burguesa que había desarrollado, este, la burguesía, en este caso las transnacionales en el siglo XX y en parte el siglo XXI. Y Marx, perdón, Hinkkelhammer hace eso en la crítica de la razón utópica, ¿no? Ahí muestra muy bien él, este, la miseria y la falacia del marco categoría del pensamiento neoliberal. Y, como se llama un texto, este, yo hasta ahora no conozco un solo comentario de esta crítica de la razón utópica. No conozco. ¿No? Y creo que me invito a hacer el primer comentario, digamos. Y es difícil, no es fácil. Y por eso parte de eso, ¿no? Ni Duce lo entiende. Así para no ir, digamos, lejos, ¿no? Hay que ir corrigiendo eso, ¿no? Entonces, Agallar está difícil, Marx está difícil, Hinkkelhammer está difícil. Entonces, por eso hay que prepararse. Dice Alexander Coire, en su Historia del Pensamiento Científico, dice, la edad media o el pensamiento medieval, en parte se caracteriza así como, digamos, edad oscura, tética, tenebrosa, etcétera, etcétera, porque no tenían pensadores. Y no tenían pensadores, y él dice, ¿no? Porque no había alguien que pudiese entender textos tan difíciles como la metafísica de Aristóteles o el armagesto de Ptolomeo. Y había gente que sabía griego, pero no basta con saber la lengua. Aparte de saber la lengua, hay que saber filosofía. Entonces dice, si no hubiese sido por los judíos y los musulmanes, que no solamente conocían el origen, en este caso, el griego, sino que sabían filosofía, jamás habían podido entender los europeos. Pasa igual la filosofía. Entonces, no es nomás hacer una licenciatura, maestría y doctorado en filosofía. Hay cualquier cantidad de gente que tiene licenciatura, maestría y doctorado en filosofía y no hacen filosofía. Comentan a filósofos, que es distinto. Por eso filósofos, digamos, en el caso de Marx, que después de Marx, ¿cuántos? Son unos cuantos datos. Por eso tiene que partir de las teorías económicas neoclásicas y neoliberales para efectuar una crítica de la economía política desde allí. Desde allí. ¿Por qué? No es porque la democracia construye su teoría, entonces tenemos que criticar. No. Sino que con esa teoría han producido realidad. Ese es el problema. Han formado y han deformado. O sea, es una teoría que ha devenido en praxis. Y esa praxis se ha constituido en objetiva. Y esa objetividad ha constituido nuestras subjetividades de otro modo. Ese es el problema. Entonces vamos a criticar a Popper, no porque es que Popper es la teoría de la ciencia, entonces para otra idea de ciencia hay que construir otra teoría. No. El problema es que con esa concepción de ciencia de Popper, han producido las investigaciones, la fundamentación que está detrás de todas las investigaciones que impulsan todas las ONGs. han producido prácticas. Por eso lo que han hecho las ONGs en general es desastroso en América Latina, no solamente aquí en Bolivia. ¿No? Y se han hecho comillas gente muy bien intencionada. ¿No? Así que no. Si hay que colaborar con el país, la cosa, que sea otra. Como tiene una fundamentación que no tiene nada que ver con el pueblo y el pueblo popular, entonces lo que producen es exactamente lo contrario. ¿No? Entonces, es por eso. Con eso no se sustituye simplemente la crítica de la economía política de Marx. O sea, no es en el sentido de que Marx ya no sirve. ¿Por qué? Y no estamos viviendo la economía política clásica. ¿No? ¿No? Sino que sigue sirviendo si es que lo desarrollamos. Eso quiere decir, sigue sirviendo, sigue. Si no lo desarrollamos, no sirve. Y es un poco lo que ha pasado con muchos exmarxistas. Si ya no sirve Marx, entonces hay que abandonarlo. Uno de ellos, a ver más. ¿No? Hay que apropiársela de nuevo desde la actualidad. Entonces, ahora, fíjense, ¿no? Es el ámbito de la novedad. Esto es lo que dice este interés. Hinkielaber, digamos, está ubicado en la década del 80, 90, bueno, a partir del 70. 70, 80, 90, ¿no? Que es cuando, digamos, simplemente de modo, como se llama fuerte, el modelo neoliberal. ¿No? Pero, entonces, yo diría, ahora nosotros estamos, ¿no? No, no solamente en las consecuencias que ha producido el modelo neoliberal, sino en un intento de ir más allá de él. Por eso, digamos, la obra de Düssel y de Hinkielaber para países como México sirve muy bien, porque ahí está operando, pero flagrantemente, el modelo neoliberal en Chile, en Colombia, en parte en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, para salir de todo eso, esa obra funciona muy bien. Pero nosotros no estamos ahí solamente, en parte, estamos en un intento de ir más allá de él. Entonces, ya sabemos, el enemigo es el modelo neoliberal. Los neoliberales, es como mentarle la madre a cualquiera, ¿no? Este neoliberal, es como decir los hijos de su, ¿no es cierto? Entonces, estamos empezando a producir una realidad, digamos, con la intencionalidad de ir más allá, más allá. Y a su vez no es el siglo XX, sino que es el siglo XXI. Entonces, ahora, Hinkielaber se apropia de Marx desde la realidad que produce el modelo neoliberal. Entonces, ahora nosotros nos estamos apropiando de Marx desde la realidad que están empezando a producir ahora los productos originarios. Por eso son más allá. ¿Sí se entiende? Entonces, yo no puedo, por eso no puedo quedarme en Hinkielaber y Andúce. No puedo quedarme en Hinkielaber y Andúce. Y no es porque me caigan mal, ¿no? No es porque, ¿cómo se llama? Es como dicen algunos alumnos, es que no me cita, no sé. No es por eso, ¿no? No es porque, ¿cómo se llama? Es que no habla de los pueblos originarios. Es su último librito, el que vamos a publicar acá, para fines de año más o menos. Y habla de los pueblos originarios, hasta Negri Harta, en su librito de la Commonwealth. Hay un capítulo que se dedica a la guerra del agua, a la guerra del gas. Si quieren matarse a la desliza, lean ese capítulo. Se van a matar a la desliza. ¿No? Eso quiere decir desde el presente. O sea, el presente es nuestro problema. ¿No? Ahora quiere decir el presente. No, sí, lo que está pasando en Europa es que los indignados. No, es esto. Es esto. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Yo he vivido en Europa y Estados Unidos. Entonces, conociendo a la gente. Si es que el capital transnacional no hubiese tocado los intereses del pueblo norteamericano y este europeo, los tipos serían felices. No habrían ningún problema. Entonces, hay este tipo de movimientos porque han tocado sus intereses. Pero si no hubiesen tocado sus intereses, ellos no se hacen ningún problema con su forma de vida. Estarían felices. Seguirían apoyando a sus gobiernos. ¿No? Y van a hacer todo lo posible por defender esa forma de vida. Y después de conocer a esta gente, ellos son aliados hasta por ahí sitios nomás. Después de eso, aunque lo estemos pudiendo nosotros, en última instancia, si ellos pueden seguir manteniendo su forma de vida, lo van a continuar. Por eso yo no creo en los indignados. Duce, creo en los indignados, yo no. Eso vale especialmente para el centro de la crítica de la economía política, que es la teoría del valor-trabajo. Él, como se llama, hacia una economía para la vida, Hinkgelamert intenta desarrollar la teoría del valor-trabajo en la perspectiva de la teoría del valor-vida humana. O sea, está agarrando la teoría del valor de Marx y lo está desarrollando. Tiene que ver con una nueva ontología del trabajo. El capitalismo y la modernidad han ontificado al trabajo. Lo han convertido en relación sujeto-objeto. Y Marx ha intentado producir otra antropología a partir de la cual se puede entender de otro modo el trabajo. Y nosotros necesitamos ir más allá de este tipo de comprensión que ha producido. No es una teoría de las cantidades de trabajo, del tiempo de trabajo en el sentido cuantitativo, sino una teoría del tiempo de trabajo. Y dice, como tal, es una teoría del tiempo. Y ahí hay una polémica implícita con ser y tiempo. Entonces, la modernidad apropie una concepción de tiempo. Que por un lado es cuantitativo y justamente por ello es formal. No solamente esta correlación pasado-presente-futuro, sino que el contenido en ese tipo de tiempo, en el sentido en el cual se entiende, digamos, el reloj, las fechas que hay, días que hay, no es, etc. No solamente es cuantitativo, sino formal. Es sin contenido. Entonces, nosotros tenemos esa concepción de tiempo. Entonces, hay que cuestionar esta concepción de tiempo para producir, desde la perspectiva de los pueblos originarios, otro concepto y o concepción de tiempo. Esto tiene que ver con la idea del Pachacuti. No es una mera metáfora esto. En mi capítulo 2 de este milibrito estoy intentando, como se llama, ir en ese sentido. Si no tenemos otra concepción de tiempo, si explícitamente no desarrollamos esta otra concepción de tiempo, vamos a recaer en la modernidad. El problema no es que antes pensábamos que el tiempo era así y ahora pensábamos que el tiempo era así. No. El problema es que esa concepción de tiempo, en última instancia, está detrás del modo como nosotros nos ubicamos existencialmente en este tiempo histórico. Eso es una forma de saber dónde estoy históricamente y o hacia dónde voy. Si no sé eso, está difícil, digamos, avanzar en ese sentido. Dice, como tal, es una teoría del tiempo. Por eso, más adelante voy a decir, no es ser y tiempo de Heidegger, sino que es más allá de ser y tiempo de Heidegger. Entonces, después de Marx nos vamos a meter a este tema. Por eso, poco a poco ir elaborando la concepción de temporalidad contenida en nuestros pueblos. En ese sentido, lo que dicen, la economía política progresa de hoy ha sido todo el tiempo a tiempo abstracto. Tiempo cuantitativo formal, o sea, abstracto. Aquí, abstracto quiere decir separado de la misma, sin materialidad. En cambio, el tiempo concreto del trabajo concreto, que es, digamos, la perspectiva de Marx, atraviesa todo el tiempo de vida. Entonces, ahora, se trata de desarrollar la idea o noción de tiempo en términos de tiempo de vida. Digamos, el tiempo en el cual es posible la producción y la producción de la vida en concreto. No solamente humana, sino también de la naturaleza. Bueno, ese sería el primer aspecto. Yo apunto y a ello le he dedicado bastante tinta, por decirlo. Básicamente, sería Coordinación Social del Trabajo, el primer libro, y después el segundo libro, Haciendo Economía para la Vida. Ya hay la tercera edición. La primera edición fue colombiana, perdón, del DEI, la segunda edición colombiana, con más capítulos. Y la edición mexicana va a salir más chonchononota, o sea, con más agregados todavía, la tercera edición. Lo teníamos que presentar en abril, pero se enfermó Ginklámer, entonces lo vamos a presentar más o menos en septiembre, octubre, la tercera edición. Entonces, ahí hay cualquier cantidad de material para abundar en él. Entonces, eso, dice, es el primer aspecto, hay que trabajar en eso. Y desde su crítica de la zona utópica, ya trabajó en ese sentido. Entonces, más o menos ya ha hecho eso. Pues dice, esto nos lleva a la otra dirección principal de nuestra argumentación sobre la reconstitución del pensamiento crítico. Se trata de aquello que tradicionalmente ha sido denominado materialismo histórico. Que supuestamente es la filosofía, la nueva filosofía de la ciencia social, o la nueva ciencia social, no con la cual se puede entender de otro modo hasta la realidad. El materialismo histórico formula punto de partida del pensamiento crítico y, por tanto, también de la crítica de la economía política. Por eso quiero concentrarme en las reflexiones que siguen en este punto. Entonces, todo lo que sigue a continuación es una reflexión a partir, o que tiende, hacia la reconstitución del materialismo histórico en términos de pensamiento crítico. Entonces, dice, en la tradición marxista se concibe el materialismo histórico, la formulación y el desarrollo, desde un texto clásico de Marx, que casi siempre aparece, en torno del cual siempre se da vueltas. Y en culpa, bueno, en parte culpa la tiene Engels. Entonces, ustedes saben, Marx está por morir, digamos en el 80. Y están apareciendo cualquier cantidad, no solamente de marxistas, sino de socialistas. Especialmente en Rusia. Y Marx, cuando se enfrenta con estos primeros que se dicen marxistas en Rusia, los lee y dice, si esto es el marxismo y yo no soy marxista, ya están apareciendo las, etcétera, etcétera. Entonces, están apareciendo varios socialistas y marxistas que están escribiendo libros. Uno de ellos, Eugene Düring, que tiene su catedra en la universidad y están con los obreros, ¿no es cierto? Y están escribiendo libros. Lee Engels eso y también Marx, ¿no? Y dice, entonces empieza la crítica. Entonces, se escribe un librito que se llama Valentí Düring. Como es un libro más o menos chanchón o no te. Entonces, para su divulgación hacen una selección de algunos capítulos que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Entonces, en parte, ¿cómo se llama? La culpa la tiene Engels. En parte. Pero no solamente él, sino también los fundadores del marxismo clásico. Digamos, empieza con Plejano. El primer filósofo que se dedica a Marx es Plejano. Antes no hay filósofos. Ya me está leyendo la biografía de Plejano. Porque agarran puros, digamos, activistas políticos así fuertes como los populistas, por ejemplo. Y también gente como Lenin, que no es filósofo. Que estudian la obra de Marx para iluminar de mejor modo su práxis política. Y ahí van elaborando la formulación del materialismo histórico. Entonces, parten de ciertas cosas que ha dicho Marx y a partir de eso elabora la doctrina. Entonces, dice Ginkieland. Se trata del prólogo del libro para una crítica de la economía política de 1859. Y después de ello, de la, bueno, la introducción a los Grundris, donde está una reflexión metodológica, es del 57. Pero la conocemos más o menos en la década del 30, del siglo XX. Entonces, por eso es que, digamos, el marxismo empieza a elaborarse a partir, fundamentalmente, del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. O sea, es un prólogo. En ningún momento en ese prólogo dice Marx, o mejor, cualquier filósofo cuando habla de su método pone un capítulo, o un inciso del capítulo, y dice, este es mi método. Entonces, solamente escribe él el prólogo y está en el prólogo, él desarrolla una pequeña biografía de cómo es que ha llegado al tema. Es un poco lo que yo más o menos hago. Eso yo he aprendido de Marx. O sea, hay que mostrar cómo es que uno llega al tema. O sea, al principio yo he hablado cómo es que ha llegado al tema. Entonces, está haciendo lo mismo. Entonces, no está desarrollando el método. Y en la introducción a los Grundris, tiene un capitolito que dice, el método de la economía política. No dice mi método. En ningún lugar dice mi método de la crítica de la economía política burguesa. Yo estoy haciendo un comentario a todas las reflexiones metodológicas de Marx. Estoy leyendo con lupa. Entonces, ahí lo que Marx describe es el método de cómo es que piensa la economía política burguesa. No su método. Y lo han tomado a ese texto como si fuese el método con el cual Marx trabaja. O sea, los marxistas no saben leer. Hay que aprender a leer. Entonces, hay gente que ha leído artes libros y escribe libros y no saben leer. Entonces, pasa algo especialmente con el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Entonces, a partir de ahí empiezan las revanbarambas. Y empiezan los filósofos marxistas a tergiversar a Marx. En parte por ignorancia. Yo estoy diciendo, vas a distorsionar a Marx. No, yo no creo que la noche vas a distorsionar. No, nada. Es gente muy bien intencionada que quiere teoría para ir a la praxis y todo eso, pero pasa todo eso. ¿No? Entonces, aquí, dice Hinkielamén, se desarrolla la teoría de base y superestructura. Repetir que todos repiten como loros. Cuando se nos acercan a los alumnos y les dicen, no, sí maestro, el método de Marx es que la base y la estructura o superestructura, ya, ya, ya. Este tipo ya está trombo. Ya, ya, ya. Cuando tienen eso, ya está difícil cambiar la cosa. ¿No? Es mejor la gente que no se ha tospirado. O tospirado. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? ¿Ah? 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 ¿Ospirado? ¿Ospirado? Es mejor la gente que no se ha tospirado todavía. Porque los que sean, por si yo digo, no son meras ideas, ¿no? ¿Qué? No. ¿Qué? No. Esas ideas constituyen biológicamente o físicamente o fisiológicamente una forma de razonar neurocerebralmente. Y son gracias a la neurobiología, sabemos eso. ¿No? Entonces, digamos, para conectar la parte del fondo con la parte del medio, con esta parte, etcétera, etcétera. Entonces, hay neuronas allá, hay neuronas acá. Entonces, cuando queremos, este, ¿cómo se llama? Conocer algo. Entonces, nos ponemos a leer algo o nos cuentan algo. No estamos en realidad. Entonces, ¡ah! Entonces, este, qué sé yo, por decir, digamos, ¿no? Las neuronas habían sido ricas. Entonces, ¡in, pin! Entonces, con corallar, de aquí a allá se hace una conexión. ¿No? Y en la medida en que repito eso, esa conexión empieza a hacerse más gruesa, más sólida. ¿No? Y al final, este, el cerebro se estructura de ese modo, razona de ese modo. Cuando tiene hambre, ¡pum! La neuronas automática. O sea, no tiene que decir, ¿qué podría comer? A ver, ¿qué hay en el mercado? No, es automático. ¡Pum! ¿Por qué? Porque, este, esa forma de relación neuronal se ha solidificado de tal modo que ya es, digamos, parte constitutiva del cerebro. Es lo que pasa cuando uno estudia, lee cosas y dice, ¡ay, entiendo! Está metiendo esa forma de comprensión. Pero esa forma de comprensión no es realmente ideal, no es realmente teórica. Es decir, conforma una forma de ser en la realidad. Entonces, así como decía, no es nomás comprarse mercancías. Ahora digo, no es nomás leerse tal o cual librita. No es nomás ser simpatizante de tal o cual corriente teórica. No es nomás decir, yo soy arteseriano. No, yo soy facoltiano o lo que sea. No es nomás decir eso, porque eso llega a conformar parte. Esa visión que está considerada ahí, llega a formar parte de mi subjetividad. Y de ese modo yo me comporto ante la realidad. Y eso yo lo he visto. El modo cómo opera de ese modo. No es nomás leer cualquier libro. O sea, ahí, cuando uno se mete a algo, que se yo, porque está de moda, porque todo lo están discutiendo. No, es porque mis cuates, entonces, yo quiero entrar a la discusión. Entonces, como mis cuates están ahí, entonces yo también pongo a leer. No, no es nomás ser. O sea, que tiene mucho, muy... O sea, en parte la felicidad o infelicidad de uno tiene que ver con el tipo de libros que uno lee y o elige. Y decide incorporar ese contenido en su subjetividad. Y esto lo digo gracias a Marx. En realidad es la relación Hegel-Marsk aquí, en Kelander. Esto ha pasado con el famoso prólogo. Aquí se desarrolla la teoría de base y subestructura. Y cómo se llama en esta discusión, entonces decía cómo se llama Düssel, así como queriendo un poco salvar la reputación de Marx, ¿no? En el sentido de decir, no, es que yo creo que aquí le ha metido la mano a Engels, ¿no? Entonces, para echarle la culpa a, como se llama, a Engels, ¿no? Porque Marx estaba puro desde el principio, entonces era el genio, la cosa que decía. No, digamos, en el sentido boliviano, Marx aquí la tarea. ¿No? Y está pensando, está pensando eso por su descrito. ¿No? Pero vamos a ver, y gracias a Hegel-Marsk, que eso después Marx nunca lo continúa. O sea, abandona esa reflexión metodológica y se transforma, cambia. Porque eso es lo que hace todo pensador, que se precie de pensador. Entonces, por eso yo antes trabajaba duro, este, ser hermano. Entonces, mmm, hay que cambiar. ¿No? Ahora, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué es la autocrítica? ¿Por qué está metido aquí? ¿No? Hay que estar metido aquí. Pues hay que hacer el pasaje a Nicol. Ah, no, ¿qué Nicol? ¿Qué la cola? ¿Qué es eso? Después de eso, un, un, bueno. Hay que hacerse la... O sea, no, no sé, voy a criticar a Nicol. No, tengo que autocriticarlo porque no está metido aquí. No, es el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-objeto. Y lo mismo con Habermas. Yo leí que a México estaba de moda, Habermas. ¿Cómo se trata de entender Habermas? Y no dábamos pie con bola porque yo leí que a México y me daba filósofo. Entonces, pongo esto de filosofía. Estamos en los seminarios, estamos en la discusión entre la ética del discurso y la ética de la liberación. Y, bueno, entender Habermas a fe nos lleva más o menos como diez años. Pero en esos diez años hacemos el giro del paradigma de la conciencia, el giro lingüístico y el giro pragmático. Y gracias a eso estamos en condiciones de poder ir más allá de la sensación de la moda. De lo contrario, es el giro difícil. Que no es así el salida de la moda. Está metido, supongo que hago la broma y el chiste, ¿no? La palabra psique en griego que quiere decir psiquis, ¿no? O lo psíquico, por decir. Y la palabra de la himara psiqui, ¿no? Ustedes saben lo que quiere decir. ¿No? Entonces digo, en el fondo de nuestro psiquisito, está bien metido, ¿no lo siento? Está bien metido en esta forma de sensación. Entonces, ¿cómo nos adentramos en todo ello y vamos sacando todo eso para meter otro contenido? Y eso implica la autocrítica. O sea, empezar, no, pues, el profesor, no, el maestro, ¿qué? ¿Cómo tal gente? ¿Cómo gusta? ¿El mito? ¿La cosa? No, el problema es cómo cambio de forma de vida. Ese es el problema. Entonces, por eso dice Hegel, ¿no? El problema de la ciencia, lo dice en la ciencia lógica, no es tanto producir conocimiento. El problema de la ciencia es producir una subjetividad. Y de lo que se trata en Hegel es con la ciencia, por decir, la subjetividad moderna. Por eso es que él fundamenta de mejor modo a la racionalidad moderna. Entonces, cuando yo me formo con ese tipo de ciencia y o filosofía, lo que estoy formando es mi subjetividad de perspectiva moderna. Entonces, tenemos esa subjetividad metida dentro nuestro, independientemente de que seamos del partido comunista, del partido socialista, o del más, o del, ¿cómo es el partido de los indigenistas? Independiente que sea catarista. ¿No es cierto? Cuando está la subjetividad moderna acá, al final voy a vivir en mí mismo. Entonces, ¿cómo es que hago eso? Entonces, por eso es que la crítica de las categorías, en última instancia, es la autocrítica de la forma de vida que ha producido en mí la moderna. Que si no cambio eso, entonces, yo siempre estoy bien. He estado bien, estoy bien, y voy a seguir estando bien. Y voy a ir de aquel que me haga la crítica. No eres mi cuapo. ¿No? O sea, ya, contigo, nada que ver. No hay cierto. Voy a ir de aquel que me haga la crítica. Entonces, y eso se traduce en esta forma de vida. Quiere meterlo, ¿cómo soy? ¿No? Entonces, no, no. Este, ya no quiero que me caen bien, ¿no? Ya no quiero, etcétera, etcétera. Básicamente, última instancia, estoy bien, ¿no? Y eso, en los analistas, es caricaturesco, pues. Se critican. No estoy diciendo solamente aquí en Bolivia, digamos, ¿no? Está en México también. No, ya está en Cuba. Por eso hay que ver bien televisuras y los programas, ¿no? ¿Cómo argumentan? ¿Cómo hacen la crítica? Hay que escuchar bien, ¿no? Entonces, este, los analistas, ¿no? Siempre están bien. Siempre están bien. Lo criticado es el problema. Y eso es nacionalidad moderna. Entonces, no soy parte del problema. Por más simpatizante que sea, yo esté con el problema. Y Marx se da cuenta de eso y por eso es que con Engels, ¿no? Yo digo ahora. A ver. La miseria de la filosofía. El texto de Marx es este, ¿no? Un tipo que se llama Jean-François Proudhon, escribe filosofía de la miseria. ¡Socialista! Está con los obreros. ¿No? Lea Marx y dice, ¡uh! Entonces, estoy en miseria de la filosofía. Es una crítica mortal a Proudhon. ¿No? Entonces, estoy, digo, a ver. ¿Ustedes saben quiénes son los Düring y los Proudhon de ahora? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Conociendo bien Marx. Cuando conocemos bien Marx, podemos detectar quiénes son. Y son famosos. Y los de izquierda, bien los leen. Bien los repiten. Bien los citan. ¿No? Entonces, ustedes ya, como son inteligentes, ustedes, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta quiénes son los Düring y los Proudhon de ahora. ¿No? Aquí se desarrolla la teoría de base y superestructura en la cual existe una estructura económica, la talla más... Esto ustedes saben de memoria. ¿No ven? Entonces, vamos a hacer el esquemita. Bueno, pues aquí está la estructura o base. Entonces, es la economía. Y sobre ella está la superestructura, ¿no? Que es toda la ideología, ¿no? Este, las formas jurídicas. ¿No ven? Después, aquí está la teología, etcétera, etcétera. O sea, es todo, digamos, una superestructura. ¿No? Por eso es esto que la estructura o la base quiere decir lo fundamental. Cambia esto, cambia automáticamente todo. Entonces, por eso el problema no solamente es criticar la economía, sino transformar la economía. O sea, pasa la economía capitalista a la economía socialista. Entonces, cambiamos la estructura, digamos, nacionalizamos todo, este... Todas nuestras empresas y recursos, todo tipo de cosas. Entonces, automáticamente cambia eso. Esta es una literal caricatura. O sea, se han quedado acá y jamás han hecho esta transición. Esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales. Entonces, ahora, en la conferencia que voy a dar en la UMSA, voy a hablar de la otra fuente o parte integrante fundamental del marxismo. No habían sido las famosas tres nomás, ¿no? Sino que hay otra fuente, aparte de la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y cómo se llama la política francesa. ¿No? Que eso lo dice Lenin, ¿no? Y después todo el mundo repite cómo lo va a eso. ¿No? Por ignorancia. Porque no conocen qué Marx. El 40% de la obra, no lo digo yo, que lo dice Loic, Michel Loic. El 40% de la obra de Marx es una discusión y apropiación de la discusión que se dio desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX con los románticos. Ingleses, franceses y alemanes. Esa es una fuente integrante del marxismo más importante que las otras fuentes. ¿No? Que la economía política inglesa, que la política francesa y la filosofía clásica alemana. O sea, Inglaterra, Francia, Alemania. Eso quiere decir, ¿no? Porque que la economía política inglesa se desarrolla a partir del capitalismo inglés, ¿no? Elabora su propia teoría. Lo mismo pasa con la política francesa, ¿no? Que la revolución francesa a partir de eso elabora sus reflexiones relativas a la política, lo que debe ser. Lo mismo con los alemanes que están pensando, sus aliadas, etcétera. Entonces, esas son las fuentes, ¿no? Para decir por qué es que el marxismo es ciencia. Pero cuando dice ciencia, está diciendo es ciencia positiva, biopositivista. O sea, está afirmando a la concepción de ciencia que la burguesía ha producido como ciencia. Entonces, está dando un octogón olímpico y está eliminando la dimensión cultural fuerte. Y ahí voy a exponer que de mejor modo esta hipótesis que todavía cuando fue a México, Michael Lowry lo tenía escrito en alemán y de ahí a... Entonces, ciencia va a publicar. Y a partir de eso, bueno, dice Hinkgelammer, ¿no? Esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales. Marx nunca compara a su producción científica con la concepción de ciencia que ha producido la ciencia natural y en este caso la economía política inglesa. No, que es un desarrollo de la concepción que de ciencia ha producido la ciencia natural. ¿Por qué? Antes de que aparezca la ciencia económica ya existía la idea de ciencia producida por la ciencia natural. Entonces, ya existía el modelo de ciencia. Entonces, cualquier pensamiento que quería aparecer como científico tenía que ajustarse a esa concepción de ciencia. Esto es lo que pasa con la economía. Marx está partiendo de otra tradición. De esta... Ahorita voy a explicar de mejor modo esto. Está partiendo de este tipo de consideración que está desarrollada por Hegel. Pero esto le da Marx un giro o una vuelta, ¿no? Esa es la idea de ciencia como Wissenschaft, que es distinta a la idea de ciencia como science. Ahorita voy a explicar esto. Entonces, esta base se puede describir con la fiabilidad de las ciencias naturales. Por eso es que el matrimonio histórico viene el matrimonio dialéctico como la filosofía, digamos, positivista, científica, etcétera, etcétera, con la cual se podía describir, digamos, no solamente a la economía, sino a la realidad con una precisión cuasi-matemática. Por eso, Mr. Pitts, cuando yo era chavo, me ponía a estudiar este tipo de cosas. Yo leía muchos textos de la Academia de Ciencias de la U.S. Entonces, la sensación que uno tenía era que... Pero para ser ciencia había que dedicarse a la física, ¿no? O a la matemática, o a la ciencia natural. Había que abandonar la ciencia social porque ahí estaba la ciencia, la ciencia natural. Uno tenía esa sensación. Y Marx jamás parte de eso. Entonces, gracias a eso, el marxismo se positiviza, o neopositiviza, o se aburguesa. Y cuando se positiviza, pierde esto de acá, que tiene que ver con... Ahora sí, para que aparezca el ámbito de la razón, que es la relación del sujeto con la totalidad de la realidad como sujeto, donde aparece lo que sea el pensar, que es el problema de los modelos ideales. Esto es el lenguaje ahora científico, que es el problema de la teología, mitos, utopías, entonces, cuando los marxistas, después de Lenin, Trotsky todavía podía recoger algo de la discusión con los románticos. Es el intento de recuperación de la cultura, gracias a la cual es posible transformar una realidad. Entonces, por eso, este tipo de marxismo positivista que llega a América Latina, por eso se pelea inmediatamente con el pueblo, porque el pueblo es profundamente creyente. Tiene una relación estrecha con la cultura, con el tipo de cultura que sea, ¿cómo se llama?, producido histórico culturalmente. Cuando desecha esta parte, desecha también esta parte. Y ahí es cuando se aburreza en el sentido de modernizarse. Por eso es que llegan acá los socialistas, especialmente los comunistas y el pueblo, porque no tiene que ver, digamos, con la realidad del pueblo. Entonces, como viene con el prejuicio eurocéntrico de que lo moderno es lo racional, entonces nuestros pueblos aparecen como atrasados, o sea, aparecen como premodernos. Entonces, los partidos políticos surgen con la idea de vanguardia. Nosotros somos quienes tenemos la razón, nosotros somos los sujetos. El pueblo es el ganado que tiene que seguirnos a nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. Te empiezo a dar toda la tergiversación. En esta concepción, las famosas formas ideológicas, formas jurídicas, políticas, religiosas, arte, inclusive la filosofía, etc., etc., llegan a ser parte de la superestructura. Por eso es que en Razón y Revolución, un libro de Marcuse, que yo en mis tiempitos lo he estudiado, porque la primera parte es Hegel, la segunda parte es Marx. Entonces, dice, el pasaje de Hegel a Marx es el pasaje de la filosofía a la ciencia social. Marx ya no hace filosofía, sino que hace ciencia social. Y para distinguirse de la ciencia social burguesa, hace materialismo histórico. Ya no hace más filosofía. El mexicano sería naco. Se sabe, filósofo. La escuela de Frankfurt. Y no sabe lo que es filosofía. Entonces, cuando a veces hablo así, con la gente, es tipo que se cree. Más allá de Marcuse, ¿no? Entonces ahora, después de haber trabajado harto, entonces puedo decir, con autoridad. Por eso, ¿cómo se llama? Después de este milibrito que va a salir este año, ya voy a, digamos, publicar la primera parte de mi sistema. El comentario de la fenomenología, del espíritu, el comentario de la ciencia lógica y el comentario de la capital. No, más es chonchonotes ahí donde voy a mostrar cómo es que funcionan nuestras categorías. Marx ha hecho la crítica de la economía política burguesa. Yo voy a hacer la crítica de la filosofía que fundamenta del mejor modo a la modernidad para destruirla, para ir más allá de ella. ¿No? Pero después de esos libros chonchonotes, ya. Dice, esta formulación tiene como su fondo una imaginación abstracta del tiempo histórico. ¿No? Un poco lo que digo, la noción que de tiempo ha producido la modernidad. Hasta ahora viene Ginkielandre. Yo me apoyo en él porque él es el maestro. ¿No? Es decir, yo no creo que en el siglo XX haya habido gente que ha trabajado tanto Marx como Düssel y Ginkielandre. ¿No? Y eso que he conocido a marxistas pesos pesados en Berlín. ¿No? Ahorita me voy a referir a uno de ellos. Marx, posteriormente, no ha desarrollado más este análisis. ¿No? precisamente su desarrollo de la teoría del fetichismo ha ido más allá de este análisis que ha desarrollado en su propio. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más dura de Ginkielandre de la cual yo me he apropiado a usted desarrollando y me está dando como se llama muy buenos resultados? ¿No? La hipótesis es que el método de Marx no está ni en el prólogo a la contribución ni en la introducción a los gruntes. ¿No? Sino que está en el tomo uno del Capital. ¿No? Y no está en la primera edición sino que está en la segunda edición. ¿No? La primera edición es de 1867 y la segunda edición es de 1872-73 porque se publica por entrega se empieza en el 72 y termina de este publicar en el 73. ¿No? Cuando publica el tomo uno del Capital Marx en 1867 ¿No? Él piensa y cree que el capítulo uno que trata de la mercancía ya ha sido muy bien desarrollado y aclarado ¿No? En el primer capítulo de la contribución a la crítica de la economía política de 1859 dice ya está por eso más o menos se despacha fácilmente el capítulo después de publicar el libro empiezan a llegarle muchas observaciones y críticas y hasta sugerencias del editor y de muchos otros que le dicen a Marx No está claro el capítulo uno ¿No? Ahora bien el capítulo uno Marx lo escribe entre el 66 y el 67 es el último capítulo que escribe ¿No? porque es el capítulo introductorio o sea es uno de los textos más maduros de Marx ¿No? Ahora bien cuando publica la segunda edición del tomo uno del Capital desde 1872 Marx reescribe completamente el capítulo uno en el capítulo uno de la primera edición no existía la sección dedicada a la teoría del fetichismo en la segunda edición del tomo uno si está la teoría del fetichismo ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros lectores del Capital de Marx que en este caso del tomo uno de Marx no conocieron las reflexiones relativas a la teoría del fetichismo y entre ellos Lejano Lenin etcétera etcétera porque los rusos ¿No? compran el texto lo llevan y son los primeros que están traduciendo el Capital a otra lengua ¿No? Y Marx revisa porque le mandan a las ¿No? Y se puede estudiar ruso etcétera etcétera Entonces Marx revisa la traducción ¿Quién lo hace? Denielson Entonces Denielson conoce personalmente a Marx y le va explicando un montón de cosas que se yo y ahí es donde se da cuenta que tiene que mejorar la segunda edición Entonces esa costumbre de ya escribir los libros yo la aprendí de Marx ¿No? Por eso no es lo mismo mi primera edición de la crítica de la asociación boliviana no es lo mismo la segunda edición no es la misma la tercera edición y la cuarta edición tampoco va a ser la misma ¿No? Entonces esa mala costumbre la aprendí de Marx Entonces ¿Por qué? porque él se da cuenta que hay un montón de cosas que supuestamente estaban claras que no están claras que hay que explicarlas de otro modo pero a su vez ¿No es cierto? Él la tiene otra visión no solamente del conjunto de su obra ahora ya sabemos son 23 volúmenes todo aquello que es escrito Marx para el capital 23 volúmenes ¿No? De los cuales en lengua hispana conocemos como 9 digamos 10 y el resto no se conoce ni en inglés ni en francés ¿No? Entonces digamos tan solamente en alemán ¿No? Siempre digo el famoso Hauptonskript el Hauptonskript es la tercera edición del capital ¿No? Que es lo que Marx se escribe entre el 65 y el 65 es la primera vez que Marx se escribe el capital de un solo tirón ¿No? Y eso es decir se ha publicado desde el 93 del siglo XX hasta el año pasado es decir volumen 1 volumen 2 volumen 3 y no hay comentarios de eso en ninguna lengua ni siquiera en alemán ¿No? Entonces queremos ser los primeros pretenciosos en hacerle comentario a eso y para detectar un poco este tipo de cosas o sea la teoría del fetichismo ¿No? es lo último que Marx escribió y publicó porque siguió escribiendo materiales para el segundo tomo y para el tercer tomo pero ya nunca publicó ¿No? Entonces el primer capítulo de la segunda edición de el tomo 1 del capital es lo último que Marx es lo más maduro de Marx y ahí está y lo novedoso de ahí es la teoría del fetichismo la teoría del fetichismo es decir hay que mostrar cómo aparece el fetichismo primero en la mercancía después de eso en el dinero después de eso en el capital y Marx llega a mostrar cómo es que el fetichismo de la mercancía del dinero y del capital le pasa a las categorías de la economía política clásica y el máximo del siglo XX se queda con eso ¿No? es más no entiende cómo es que el fetichismo le pasa a las categorías de la economía política clásica ¿Por qué? Porque no creen en el fetichismo porque piensan que el fetichismo es teología o sea parte de esto no entienden la teoría del fetichismo cuando hablan del fetichismo hablan en términos del fetichismo de la mercancía y el dinero ya indicamos al capital yo he revisado todas las discusiones relativas a la teoría del fetichismo ¿No? y por eso digamos todo el mundo máximo llega en eso pero no llegan a mostrar cómo es que el fetichismo se le pasa a las categorías y Jim Carabin muestra cómo es que el fetichismo que le pasa a las categorías le dice Marx las categorías insensatas con las cuales la economía política clásica burguesa piensa a la realidad así la y en alemán dice igual insensatas ¿No? Jim Carabin muestra cómo esta este fetichismo de las categorías de la economía le pasa a la ciencia social gracias a Weber y a su vez muestra cómo es que el fetichismo de las ciencias sociales le pasa a la fundamentación de la ciencia con Popper y ahora vamos a mostrar cómo es que ese fetichismo le pasa a la racionalidad moderna y eso es más allá de Jim Carabin y eso no es el masivo del siglo XX y Jim Carabin está diciendo ahí está el método de Marx ¿No? no está en cómo se llama en los textos anteriores por eso es que entonces a partir de Jim Carabin podemos hablar de otro Marx un Marx distinto del marxismo del siglo XX ¿No? y ahora entonces estar en condiciones de hacer la crítica ya no sólo al capitalismo y Düsseld dice Marx sirve también para criticar al socialismo real si eso es cierto entonces cuando hacemos este pasaje nosotros decimos ahora estamos en condiciones de criticar no solamente al capitalismo y al socialismo sino también a la modernidad que es el horizonte cultural gracias al cual es posible primero el capitalismo después del socialismo y es gracias a la teoría del fetichismo digamos que aquí ni Düssel como dicen en México da pie con bola ¿No? o sea su librito sobre las metáforas teológicas es un panzazo aterriza mal ¿No? sus primeros tres libros pues están bien es una buena reconstrucción de el pensamiento de Marx ¿No? pero digamos aterriza del fetichismo es un panzazo entonces quien da pico en bola es quien que la hambre entonces dice Marx posteriormente no ha desarrollado más este análisis precisamente su desarrollo de la teoría del fetichismo ha ido más allá de este análisis en el prólogo a pesar de eso en los análisis sobre Marx y después de Marx la tesis del prólogo han sido tratadas como la formulación clásica del matrimonio histórico todos piensan y no parten este ahorita va a hablar sobre Jacques Villet un masista francés ¿No? este y muestra como es que no han entendido el problema y eso que están leyendo siguen agarrando la teoría del fetichismo en términos de este las el prólogo de la contribución del 59 ¿No? y he estado revisando este comentario de la capital que escribe Michel Heinrich hay un ¿cómo se llama? alemán Heinrich que se escribe casi igual pero no no es el en este en este libro de este francés igual ¿no? y ahora hay mucha gente que está empezando a leer y yo comentaré el mega ¿no? yo acababa de llegar de Carly y había un seminario sobre el mega en México al cual estaban invitados ¿cómo se llama? cuatro cientistas sociales uno era australiano dos ingleses y el otro era este francés ¿no? invitados ahí para comentar un poco esto del mega ¿no? entonces van y exponen y ahí estaba Gabriel Vargas Rosano no sé filósofos marxistas de de larga tradición todo eso y acababan y estaba con una cosa fresca ¿no? y los tipos diciendo barbaridades como las siguientes ¿no? nosotros decimos que opinamos hemos llegado a la siguiente conclusión de que para entender el capital de Marx no es necesario la filosofía porque Marx hace filosofía hasta 1863 no perdón 1800 sí hasta 1863 ¿no? entonces ahora ¿cómo sabemos eso? porque es la última vez que cita a un filósofo después de eso ya no cita más a ningún filósofo ingenuidad ¿no? y son de Lancaster University y están trabajando están en un equipo de investigadores grandes ¿no? son 50, 60, 70 tipos que están trabajando en medio ¿no? y ahí y ahí este Gabriel que es filósofo marxista ¿cómo? 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 ¿cómo que no es necesaria la filosofía? entonces hay que tener una ¿cómo se llama? una concepción de filosofía para saber cuándo Marx hace una filosofía no está haciendo filosofía de la economía todo el tiempo ¿no? es como si digamos Hegel por ejemplo ¿no? en la ciencia de la lógica en la fenomenología está ¿a cuántos filósofos cita Hegel en la fenomenología de la espinita? los dedos de esta mano sobran ¿quién puede decir que no es un texto filosófico? ¿no? ¿por qué? porque el filósofo no piensa filósofos filósofos piensan la realidad ¿no? y estos no saben estar esta gente pues está trabajando en mega ¿no? y hay un italiano famoso hasta vino acá ¿no? no vea si es su nombre dio conferencias sobre el mega todo eso me rompí con bola ¿ah? no francés no perdón italiano 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 y ha publicado su revito en siglo XXI entonces el tipo y las clases en Estados Unidos ¿no? y ¿cómo se llama? siguen partiendo del marzo del siglo XX ¿no? y están leyendo el mega pero no entienden ¿no? entonces este Kinkgelhammer yo no tuve la oportunidad de tener ese privilegio ¿no? entonces él trabajó digamos conoce todo ese lenguaje conoce toda esa discusión después ha llegado a este tipo de conclusión y cuando lee Düssel dice claro claro él ha leído el mega ¿no? él ha leído el mega pero no ha llegado a esta conclusión ¿no? entonces es más allá de como se llama Düssel el paso el paso de Marx hacia una fenomenología de la vida real otra vez se me ha ido el tiempo entonces a ver ayer me han reclamado que por qué no hago preguntas entonces una preguntita porque tenemos ahora tengo que pasar al problema de la fenomenología de la vida real entonces ¿ya no? lo que estamos pensando es que todas las preguntas nos volvemos para la última jornada que sería mañana entonces puede intentar explicar todo el curso hasta acabar digamos y después pasar en la ronda de preguntas y bueno prácticamente ¿y esta hora qué hago? porque me quedan dos minutos bueno terminaré con esto ¿no? así por la introducción el paso de Marx hace una fenomenología de la vida real entonces Hinkielmer utiliza esta palabra en sentido muy técnico él sabe de lo que está hablando ¿no? ¿qué quiere decir fenomenología de la vida real? la fenomenología en este voy a hacer con otro color en G la fenomenología quiere decir por eso se llama del espíritu ¿no? la fenomenología del espíritu ¿no? fenomenología quiere decir describir el modo como es que aparece en la realidad el espíritu de la modernidad ¿no? ¿cómo es que aparece? porque al principio no existía o no había aparecido entonces tiene que pasar todo un proceso histórico de tal modo que llega a formar parte de la objetividad de la realidad aparece aparece el espíritu de la modernidad ¿no? o el espíritu de los modernos eso quiere decir fenomenología describir cómo es que aparece eso que antes no existía y de pronto aparece y no es que viene de la nada ¿no? sino que hay toda una historia por eso es que en la fenomenología ya está presupuesta la filosofía de la historia ¿no? entonces ahora lo que va a hacer Hickelhammer es una fenomenología de la vida real entonces la vida real por la modernidad está encubierta está negada es lo que no es entonces ahora ¿cómo es que ella aparece? según la fenomenología de la vida real eso se llama ¿sí se entiende? entonces cuando yo di el curso de la fenomenología del espíritu yo lo hice desde la perspectiva de Tupacatari ¿no? yo paralelamente estaba leyendo la fenomenología del espíritu estaba leyendo toda esta historia ¿no? Zaratemil que acompaña todo eso entonces por eso mi librito se va a llamar Fenomenología del espíritu de la liberación de la modernidad ¿cómo es que aparece eso? ¿sí se entiende? fenomenología dice hacia una fenomenología de la vida real ¿cómo es que ahora eso que ha estado encubierto y negado durante 500 años ahora aparece? ¿no? ¿para qué? nos tiene que ver con el prólogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital entonces vamos a comentar aquí con detalle donde dice Marx el método de Hegel está invertido o sea está muy bien pero está invertido está de cabeza de lo que se trata es de que hay que ponerlo de pie y hasta ahí se queda entonces nosotros hemos hecho muchas reflexiones al respecto ¿no? y él dice ¿no? entonces me he visto muchas veces tentado a querer escribir un comentario ¿no? así más o menos popular para que la gente entienda esto entonces el problema es ¿por qué Marx no escribe su reflexión metodológica respecto de la diarética de Hegel en la cual está invertida el método ¿no? y para ponerlo de pie la hipótesis que estamos manejando y que la hemos expuesto tanto con Ducer como con Hink y Lamer y ha funcionado y está funcionando es la siguiente la respuesta a esa pregunta el método de invertir hay que ponerlo de pie es la siguiente y es después de conocer Hegel ¿por qué es que la diarética en Hegel está invertida? ¿por qué? porque Hegel parte de la realidad que el capitalismo ha invertido y por eso su método como es una deducción de esa realidad aparece el camino invertido entonces para poner de pie al método primero hay que poner a la realidad de pie entonces vamos a poder elaborar el método dialéctico de Marx puesto de pie ¿no? entonces para poner a la realidad de pie hay que hacer una revolución y Marx no puede hacerlo por eso escribe el capital para mostrar teóricamente cómo es que se puede poner de pie a la realidad para demostrar por qué es que el capitalismo ha invertido a la realidad y por qué es que ella niega y esconde a los reales de la realidad en este caso la vida ¿no? entonces el tomo uno del capital es la respuesta a la pregunta ¿por qué es que no? desarrolla su método entonces cuando Marx pone en el capital a la realidad de pie sobre eso entonces ahora podemos elaborar el método de pie que es lo que voy a hacer en mi comentario ¿no? ¿si se entiende? entonces tiene que ver con la descripción hacia una fenomenología de la vida real ¿cómo es que aparece ahora la vida real? que es una forma de decir ¿cómo es que dejamos de creerle a la modernidad? porque la modernidad se ha introductado en nosotros de tal modo que nosotros creemos que lo que dice la modernidad es la realidad y no nos damos cuenta por eso es que estamos en procesos de cambio queremos ir en otro sentido y seguimos recayendo y repitiendo lo mismo ¿no? entonces primero tenemos que poner nuestra visión de la realidad de pie nosotros mismos tenemos que empezar a relacionarnos con la realidad de tal modo que ahora la realidad nos aparece de pie pero es una posición existencial y entonces podemos deducir digamos las categorías con las cuales sea posible elegir eso por eso el problema no es producir otra teoría esto es una forma de vida ¿así se entiende? entonces ahora ¿cómo es que aparece eso? tiene que ver con el tiempo del Pachacuti y es una reflexión a partir de bueno este los modelos ideales y en este caso digamos el fetichismo del Pachacuti